¿Qué tal? ¿Qué tal mi raza? Aquí estamos con J.I.K. Jackpacks en un video más para todos ustedes. Pues miren, vamos a jugar con esta maquinita. A ver que podemos sacarle. Con 100 dólares en tiros de 3 dólares. Es una de las máquinas favoritas de J.I.K. Jackpacks. Y pues hoy la vamos a intentar ganar con 100 dólares. Vamos a ver que podemos sacarle. Y le vamos a jugar el máximo que son 3. Un saludo para todos los que me están viendo. De otros países del mundo. Saludos a todos mis seguidores. Gracias por estar siempre conmigo aquí. Gracias por su apoyo. Espero que me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Y esperemos que nos vaya bien en esta noche mi raza. Esperemos que nos vaya muy bien en esta noche. Primeramente que todo nos salga bien. Y pues vamos a darle. Va el primer salón. Vamos ahí. Hoy voy a tratar de hablar menos que en otros videos. Esperamos que les gusten los videos así. Donde casi no hablo. Que ustedes puedan disfrutar más. De esta diversión. Vamos ahí. Vamos iniciando en esta noche. Ahí pagó 2 dolaritos. Esta para ganar tiene que caer en línea. 10, 10, 10. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 3, no. 2, 5 y 10. Y 2, 2 y 2. Para poder ganar un premio. Grande. Si cae 777. Son 100 dólares. Ah si miren. Si cae 2, 2 y 2. Esperemos que ganemos salvo. Esperemos que ganemos salvo. Que tengamos un poquito. De buenas vibras hoy. Aquí con JK Jackpacks. Gracias por todo su apoyo que me han brindado. Mi raza se los agradezco de todo corazón. Ya gastó 60 dólares. Y no nos ha pagado más que un solo tiro. Vamos a ver si ahora si nos pagan. Sí. Solo algo me dio 60. Muy lo más que esto. Ahí pagó 10 dolaritos. Vamos a ver. A ver si esta nos paga algo. ¿Muy bien? Pago 2 dolaritos. Ya se van a acabar los 100 dólares. Y no nos ha pagado nada. Bueno mi raza nos quito. Bueno, regresó el tiro. Y pues vamos a ponerle 100 dólares más mi raza. Vamos a ver que nos puede pagar con otros 100 más. Y le vamos a jugar de 3 dólares el jalón. Vamos a ver. Wow, miren nomás. Casi nos cae. Casi la agarramos. Esperemos que nos llevamos una gran sorpresa hoy aquí. Ay, casi. Miren, ya venía. Quiere caer el bueno. Ese es el bueno mi raza. Vamos a darle. Un solo tiro necesitamos para llevarles una sorpresa. Vamos a ver. Con just over 6 1⁄2 minutos left on the timer. We are now looking for lucky winner, Rizal D.S. Last score. 4, 8, 2, 3. Rizal D.S. Now has 6 1⁄2 minutos to make their way down to the bar, bar, bar. Once again, lucky winner is Rizal D.S. Rizal D.S. Rizal D.S. Rizal D.S. Gleisla. Rizal D.S. Rizal D.S. vamos a ir come on chiquita 10 ya nos pagó 25 mi raza vamos a ir wow se cayó de nuevo miren estos son los que queremos los 10 vamos a ponerle los últimos 100 dólares y igual vamos a ir a ver si nos regresa o nos gana no creo que sea capaz de comerse todo ese dinero vamos a ir nos pagó 27 dólares vamos a ir este tipo de máquinas son buenas mi raza cuando te pagan te pagan nos pagó 27 dólares aquí estamos aquí ya acabamos de pegar a la maquina mi raza check my machine right there just leave it right there sit in there aquí le pagamos aquí le pagamos una maquina mi raza pero mi compa le pegó pero no trae AD le pegó a mil dólares espérame un momento mi raza porque pensamos que le había pegado a 10 mil pero no le pegó nada más a mil dólares permítame